Hoy vamos a seguir con las estaciones. Acá ya estamos en el ecosistema subpáramo. Entonces podemos ver el hermoso paisaje. Hoy está haciendo, bueno, yo no diría frío, está un día muy hermoso. Y en este subpáramo tenemos el prailejón. Recordemos que el prailejón es patrimonio cultural. Está en la moneda de 100 pesos pequeña, en el billete de 5 mil pesos nuevo. Científicamente se llama espeletia, tenemos variedades de espeletias. También comúnmente se le dice prailejón porque era confundido por su estructura. Aquí ya vamos a ver la estructura. Cuando los conquistadores llegaron y ellos pensaban que veían prailes a lo lejos. ¿Y por qué pasa eso? No, porque si aquí miramos, estamos viendo su estructura, ¿verdad? Las hojas secas van en punta hacia abajo, pero las verdes van en punta hacia arriba. Entonces imaginen allá a lo lejos donde se ven esos páramos. Aquí estamos en el municipio de Sequilé, esas partes son más que todo la vereda de Lato, ranchería, todo eso. Todas esas montañas aquí, Sequilé es muy extenso. Y pues claro, los conquistadores siguen pasando y allá podemos encontrar prailejones de 3 metros, más tal vez. Entonces decían, oh, y allá vemos los frailes. No eran prailes, eran los hermosos frailejones. Entonces, por ejemplo, vemos que prácticamente esto es un anillito, lo que estamos viendo ahí, ¿cierto? Y aquí vemos ese terciopelo. ¿Para qué sirve ese terciopelo? Para que cuando la niebla cae, la niebla no se evapore. Recordemos que la niebla es agua. Entonces ellos reciben el agua lluvia o el agua o la niebla, ¿cierto? La envían subterráneamente, la van filtrando y llega allá a los ríos. De los ríos llega a nuestras casas. Cuando nosotros desperdiciamos el agua en la casa, no solo acabamos con el bolsillo, porque la factura llega más cara. Acabamos todos con todos los ecosistemas. ¿Cuándo? Cuando no demoramos menos de 5 minutos en la ducha, sino media hora, mientras un árbol se está muriendo de sed. Colombia, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Perú, Panamá, la parte del Darién. Somos países afortunados que tenemos ecosistemas que influyen en todo el planeta como este. Nosotros siempre decimos que corazón en el lenguaje muy común significa puiki. Y yo desde acá a todos ustedes los invito a poner su mano en el puiki y les pregunto, y allá ojalá ustedes me contesten cuando vean este video, me contesten cuánto duran ustedes en la ducha, si menos de 5 minutos o media hora, mientras una planta está muriendo de sed. Cuando nosotros duramos más de 5 minutos, que debería ser mucho, mucho menos, no solamente están muriendo la planta, están muriendo los ecosistemas, el planeta, la humanidad. Si nosotros no tomamos conciencia, en el 2030 no tendremos un planeta habitable. Tenemos que empezar a tomar conciencia, tenemos sobrinos, tenemos nietos, tenemos juventudes. Hay que empezar, hay que empezar a cuidar el agua, lo podemos hacer. Así que yo los invito, recordemos que este es el frailejón, y hoy estamos aquí en la siguiente estación de la Reserva Productora Protectora, Laguna del Cacique Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca. Así que, si ustedes se acuerdan, yo he ido contando por estaciones de cómo es que yo hago mi caminata, y esta es una parte donde yo le hablo al visitante, y lo invito a tomar conciencia. Les invito a poner el granito de arena y empezar a cuidar el agua, y a eso los estoy invitando a ustedes hoy. Nos falta una estación para llegar a la laguna y empezar a hablar del ritual de la laguna. Recordemos que aquí somos muchos guías, una calidad de guías increíbles, que ustedes cada que lleguen acá van a disfrutar de la caminata. Pero cada uno le da su toque personal, y el mío va basado en tradición y conexión. Por eso, ustedes van a encontrar muchos significados del frailejón, y yo no soy sabia, simplemente estoy dando a conocer mi territorio, pero sobre todo, creando conciencia. Así que, espero le den me gusta, se suscriban, lo compartan, pero déjenme sus opiniones, así yo voy a saber qué tanto les están gustando mis videos a ustedes. Yo soy Clara Chauta, contadora de historias ancestrales, y bueno, nos estaremos viendo en otra estación.